Dime pa' qué, pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres Una casa en Miami y la otra en LA Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Las potas, los jales, me llegan todos al DM Yo tengo dos cubanas y otra en el cuello Me vale verga si te ofende el dinero Tu vieja me manda fotos y videos Las paca, los discos, viajé al mundo entero Pa' qué, pa' qué quiero tenerlo todo, le doy gracias a Dios, estamos bien Salimos de casa, mi madre bendice el camino desde que empecé Las joyas que cuelgan costaron varias pacas y cantando las gané No todo es bonito, también tropezamos, pero vale verga con qué Dime pa' qué, pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres Una casa en Miami y la otra en LA Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Las potas, los jales, me llegan todos al DM Yeah, one, two, three, yeah, one, two, three Man, I gotta get harder than narrow I feel the demand in my city, we countin' these paces, do it on a regular ho Yeah, drop top, drop top, drop top I don't need a new whip, cause I got a new spot I don't need three cribs, cause I got two thots I can even make friends every time I make new opps She bring friends, they'll be actin' like your shoe size If it man city, you better come slide I don't really know who gon' ride I know my fame gon' slide When I'm with you, it's right Baby, I hope it's right You make me feel so nice I wanna live my life Dime pa' qué, pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres Una casa en Miami y la otra en LA Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Las potas, los jales, me llegan todos al DM Yeah, tengo dos cubanas y otra en el cuello Me vale verga si te ofende el dinero Tu vieja me manda fotos y videos Las pa' acá, los discos, viajé al mundo entero No, 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 no Gracias.